Este tipo de... ¡Ah, ya va! Hello, hello gente, como saben mi nombre es Vicky y en esta oportunidad quiero que me acompañen a conocer la viña Conchitoro Para quienes no lo saben, Conchitoro es una de las marcas de vino más reconocidas a nivel mundial y se encuentra ubicada en alrededor de 130 países Es por esta razón entonces que decidimos venir acá a esta viña porque como les dije es una de las más reconocidas a nivel mundial y es la número uno en Latinoamérica así que bueno ya nos van a pasar unos stickers que nos tenemos que poner por el tour que pagamos que nos costó 15 mil pesos por persona porque usamos un descuento de Entel Ya nos entregaron el ticket que vale por nuestra entrada y como les decía esta entrada cuesta 15 mil pesos y nos costó eso porque usamos un descuento de Entel normalmente este tour del Marqués de Casa Concha sale en 25 mil pesos pero bueno si tienen Entel aprovechen de usar ese descuento porque es un monto importante Bueno ahora estamos empezando el recorrido ya me puse mi entrada que está aquí y esta casa que está a mi espalda data del año 1870 imagínense estas personas lo que era Melchor Conchitoro que es el fundador de la viña con su esposa Emiliana tenían esta casa como la casa de verano y es una casa gigante de 22 habitaciones 7 metros de alto y este otro espacio que les voy a mostrar que era el jardín de estas dos personas de Melchor y Emiliana tiene una dimensión de 23 hectáreas o sea imagínense el pequeño espacio que se disfrutaban estos cuando venían de verano ahora cómo surge esta viña Conchitoro o quién es la familia Conchitoro el señor Melchor Conchitoro que era un marqués el séptimo marqués de la familia Concha estaba casado con una chica llamada Emiliana Suercaso y ellos pues como parte de esa visión de empresarios de inversión de querer hacer algo diferente para esa época decidieron fundar esta firma de vinos en 1883 para eso se fueron de viaje a Francia y de Francia se trajeron unas parras para acá para esta zona que estamos ahora actualmente en Pirque y de allí entonces comenzaron con el negocio del vino para quienes no lo sepan este señor Melchor Conchitoro era un empresario y político chileno importante de la época y bueno era un visionario como se pueden dar cuenta como parte del tour está una parte genial que es que podemos probar las uvas y aquí les voy a mostrar miren estas son las uvas de producción para el carmener así que vamos a ver qué tal no podemos traernos un racimo completo pero sí podemos probar las uvas wow son súper dulces son súper dulces y bueno aquí tenemos todo lo que es la cepa carmener si vemos hacia allá toda esta parte representa al menos el 1% de lo que es la producción de Conchitoro porque tienen viñedos alrededor del país pero miren esa magnitud de parras que están generando vino y cada una está identificada con un cartel diferente ahorita estamos en la parte de carmener por allá está la parte de saviñón y así sucesivamente y si te está gustando este vídeo no olvides darle like suscribirte a mi canal y compartirlo para que más personas vean mi contenido miren estos eran los cartelitos que les decía por ejemplo esta es la zona del merlot si nos vamos para acá tenemos el otro sector que tiene Pinot Noir y entonces allí están identificados y si queremos probarlas entonces simplemente es cuestión de caminar por aquí ver una uva que nos llame la atención por ejemplo veamos aquí se ven algunas voy a meter la manito por aquí sacamos una y para adentro wow que diferente sabe esto es increíble como van cambiando los sabores por el tipo de cepa y que nos comentaba el guía de que este tipo de uvas son bien diferentes a las uvas que nosotros normalmente comemos digamos en la mesa de hecho estas son un poquito más estas son un poquito más amargas que las otras que ya había probado bueno y también nos mostraron esta cepa en particular que se llama país y nos comentan que es el vino que se usa normalmente para temas de la iglesia los vinos que usan para la iglesia es como con motivos canónicos que fue traído desde España así que si se dan cuenta parece como un arándano así que vamos a probarlo a ver qué tal tiene un sabor un poquito más ácido pero está bueno igual bueno ahora estamos entrando donde tienen el subterráneo algunas de las barracas más importantes así que ok, vean sé que en el video no lo pueden ver pero esta zona en particular tiene aire acondicionado está bastante fría y nos comentaban que el calor es bien dañino para el vino sobre todo en su proceso de guardado y nada, aquí tenemos todos estos horribles que están re llenos con vino actualmente y están justo pasando ese proceso al lado de esta bodega subterránea está la famosa bodera de casillero del diablo y cuál es la particularidad de esta bodega en 1966 el dueño de toda esta idea el señor Melchor guardaba en este lugar los vinos más particulares los mejores los de mejor calidad todo lo bueno se guardaba en este casillero pero como le daba miedo de que desaparecieran decidió formar una leyenda de decir que allí en ese lugar se encontraba el diablo también y ustedes podrán reírse ahora pero en esa época muchas personas creyeron que era así y hasta el día de hoy hay personas incluso que creen que dentro de la bodega donde vamos a entrar ahora se encuentra el diablo de hecho es por esta razón por este posicionamiento que se le dio a el nombre de la marca casillero del diablo que actualmente es la marca de mayor renombre a nivel regional o sea a nivel país y la segunda marca más reconocida en el mundo bueno ahora estamos completamente oscuros acá van a conocer una leyenda que empezó hace más de 100 años en esta bodega todo comenzó en el año de 1883 cuando don Melchor de concha y toro fundador de esta viña trajo a chile las más exclusivas cepas de la región de bordeaux francia y bueno fin a la leyenda ah mira que bonito Emiliana estoy muy contento pobre misa Emiliana escuché que andan penando en la bodega del patrón sí esta mañana don Melchor comentó que en su bodega habita el mismísimo diablo cuenta por ahí que esta leyenda ha recorrido el mundo bienvenidos a la bodega del casillero del diablo esto que está a mi espalda justo esas rejas que se ven allí aquí es el famoso casillero que Melchor concha como les había mencionado guardaba sus mejores vinos y este lugar imagínense desde hace unos cuantos años ya aproximadamente no sé como unos 140 años yo creo unos 130 años venían aquí a robárselo entonces al final de la de ese casillero además de encontrarse los mejores vinos actualmente pusieron una imagen del diablo como para hacer referencia a la leyenda y que bueno que según cuentan y dicen es el diablo quien protege estos vinos y que desde ese momento desde que se comenzó a esparcir la leyenda prácticamente no se han robado ni un vino más ya partimos la parte interesante de la parte por la cual todos venimos por acá que es probar el vino y bueno empezamos con un sauvignon blanc, la reserva y ahora vamos con un carmener pero ustedes saben que yo no tomo alcohol así quedando aquí luchando bueno ahora vamos con la segunda copa son 7 que incluyen en este tour y este es un carmener así que vamos a ver que está listo, salud wow está rico pero a mí me gusta más el vino blanco pero este está muy muy bueno la tercera degustación que es un cabernet sauvignon y no lo he probado wow este me gusta más que el anterior que probé que no me acuerdo que era pero, pero, ah que el carmener, este está mucho más rico este está mucho más rico y nada vamos a ver si puedo soportar me siento como ese meme que dice como que hola mi nombre es Vicky y esta es mi primera copa siento que para la séptima copa voy a estar y que pero bueno, aquí vamos degustando salud y vamos a esperar las 4 más ya pasamos esa primera parte que eran las primeras 3 copas y ahora vamos a degustar las otras 4 que es en otro lugar así que por eso estamos caminando y bueno vamos a ver qué tal, vamos a ver si incluye algo más no sé, algún tipo de maridaje o qué sé yo así que vamos a caminar ahora al otro punto y ahí les sigo mostrando más vamos a la otra sección hola buenas bienvenido muchas gracias ya en esta parte efectivamente sí tenemos comida, una tablita de quesos así que vamos a ver qué tal que el rojo rubí lo componen el rojo con el púrpura que el rojo rubí lo componen el rojo con el púrpura siempre hay un vino que, un color que domina miren lo del fondo como no va a escuchar, me lo demuestra es serpilleta ¿ves? que no hacen falta nada estamos curados, lo siento no es nuestra intención siempre hay un color que domina y el color dominante lo mismo, se ven en el borde ya terminamos la degustación de las cuatro copas extras yo estoy súper, súper, súper mareada yo creo que tenía demasiado tiempo sin tomar y bueno, tomar esa degustación me dejó en otro nivel pero bueno, les quería mostrar esto que también nos lo regalan o sea, además de la copa que ya viene como parte de regalo del tour también te regalan esta tablita que era la tablita de degustación de los quesos que vieron en las otras tomas anteriores así que creo que esto está demasiado bien para vivir una experiencia nueva como les digo, queda cerca de Santiago estamos a 40 minutos de Santiago estamos en Pirque así que si quieren pasar un fin de semana diferente celebrar algo, no sé un cumpleaños o qué sé yo pueden hacer este tipo de cosas en familia sobre todo, bueno si son personas mayores de edad y les gusta el vino 100% recomendado que vengan aquí a la viña de Conchitoro bueno, ahora estamos caminando a la tienda para ver si conseguimos algunos de los vinos que acabamos de probar porque de verdad estaban súper, súper buenos y si no lo saben en este tipo de eventos hay tiendas y las tiendas son mucho más baratas que comprar el vino directamente en un supermercado o qué sé yo vamos a ver si logramos encontrarlo si logramos encontrar alguno de los vinos que acabamos de degustar y como les digo cuando vienen a estos sitios aprovechen de pasar por las tiendas porque los vinos que encuentran aquí además de ofrecer una gama mucho más variada de lo que te puedes conseguir en un supermercado son también más baratos así que ese es un dato que les dejo por si vienen alguna vez a algún viñedo no solamente este sino cualquiera aprovechen y pasen por la tienda a ver qué se pueden llevar bueno mi gente y eso fue todo de esta experiencia en el viñedo de Conchitoro aquí voy con mis compras como les decía aprovechen de verdad si tienen la oportunidad y nada muchas gracias una vez más por acompañarme recuerden darle like a este video suscribirse a mi canal y compartirlo para que más personas vean mi contenido nos vemos adiós gracias